El mundo y la humanidad Queridos hermanos, es bueno recordar hoy, al celebrar esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que el mundo y la humanidad no están en manos de un destino ciego, sino en manos de Jesucristo, que es el verdadero pastor, líder y guía de toda la humanidad. Todo lo que se encierra en la palabra Rey, aquello de sueño, de justicia, para una humanidad que anhela que se le haga justicia, se encuentra en la expresión Rey del Universo. Solo a Cristo se le otorga este título, porque Él es el verdadero y Él es en verdad nuestro Rey y guía, aquel que vela por cada uno de nosotros. En la aplicación a Cristo el título de Rey, no hay ningún sentimiento de ninguna clase, sino la afirmación de que hay uno, diferente a todos nosotros, sobre todos nosotros, que por fin al final, hará justicia en un mundo que la ve postergada e incluso burlada una y otra vez. La primera lectura, ante la inactividad de los pastores de Israel, los líderes del pueblo que han dispersado y dividido a las ovejas, Dios mismo anuncia que será su pastor en persona. Así nos dice en la lectura, así dice el Señor Yahvé, Aquí estoy yo, yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Esto es un anuncio de su presencia en medio de su pueblo, ya que los líderes de Israel no habían cuidado de ese pueblo que se les había encomendado. El pastoreo de Dios será por fin benéfico para todos. Así nos dice, buscaré la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y sanaré a la enferma. Yo las pastorearé con justicia. Y uno piensa, por fin, un cuidado que da a las ovejas lo que ellas necesitan. Un verdadero cuidado y búsqueda de su bien, y no un liderazgo al servicio e intereses particulares. Queridos hermanos, el Papa Francisco, en la reciente encíclica Fratelli Tutti, es decir, hermanos de todos, quiere recuperar la dignidad de la actividad política. Y por eso, nos presenta una visión muy positiva de lo que el Papa llama la mejor política puesta al servicio del bien común. Y él nos invita a reflexionar y pensar que la política, lejos de buscar intereses de grupo, debe buscar y no perder de vista el bien de todos. Por ello, esta afirmación del Papa parece un sueño. Por eso, él mismo afirma una política puesta al servicio del bien común. Porque esto es lo que el pueblo o lo que los pueblos necesitan y desean. Un liderazgo que cree esperanza. Un liderazgo que traiga justicia. Un liderazgo que de verdad apueste por la reconciliación y por el perdón. Un liderazgo que no fomente enfrentamientos, sino encuentro y unidad. Que fomente la verdad, que respete a todos y no solamente a algunos. Así, el liderazgo que nos enseña el Papa, nos da esperanza. Nos da esperanza y nos promete una victoria sobre todos los enemigos, sobre todo temor y sobre todo poder, incluso los poderes que no son de este mundo. La segunda lectura que hemos escuchado nos da esperanza, porque en ella se proclama a Cristo como vencedor del poder de la muerte. Todos nosotros sabemos, nadie en este mundo puede vencer la muerte. El primer hombre, Adán, trajo la muerte junto al pecado y desde entonces todos estamos sometidos a ese poder. Pero Cristo, con su resurrección, venció el poder de la muerte y aunque ella todavía la experimentamos y ella nos entristece y nos duele, sin embargo, creemos que ella será sometida a un poder mayor y ese poder mayor es el de Cristo resucitado. Así escuchamos hoy, porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte. Pero nos preguntamos, ¿a quién serviremos entonces? ¿A los poderosos de este mundo que sólo pueden asegurarnos dinero y cargos? Y la respuesta es no. Debemos servir a aquel que tiene el verdadero poder, aquel que tiene el poder sobre la muerte. Debemos esforzarnos por servir a aquel que nos asegura una vida que no acaba con la muerte. Es decir, a aquel que ha vencido al más feroz enemigo de la vida humana. Y ese feroz enemigo es la muerte. Cuando uno mira y reflexiona el mundo en que nos toca vivir, uno piensa es lamentable que gran parte de la humanidad y nosotros mismos nos pasemos la vida sirviendo a los poderosos de este mundo. Servimos a ideologías de poder a los líderes de este mundo detrás de un reconocimiento o detrás de un cargo, olvidándonos del más grande Rey, Jesucristo. Jesucristo, el pastor, el verdadero Rey, el que guía el universo. Aquel que sirve a un reino mayor que el de este mundo. El reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz, como rezaremos hoy en el prefacio de esta Eucaristía. El Señor Jesús nos llama a servir a grandes causas, a grandes valores, no a mezquinos intereses, sino a pensar en grande y servir realmente de manera grande a ese Dios que es el Dios de la vida. Queridos hermanos, ojalá este sueño del reino de Dios sea el que guíe la vida y el actuar de nuestros laicos cristianos, de todos los bautizados, hoy en este Día Nacional de Laico en nuestro país. Su presencia, la presencia de laico en su actuar, es un sueño de transformación de este mundo. Quiero que ese sueño sea de verdad según el proyecto de Dios. Porque bien sabemos, los laicos están en el medio del mundo, pero sin ser mundanos, sino trabajando para que el reino de Dios crezca a través de su trabajo y sobre todo de su testimonio. Nosotros los seres humanos, ¿en cuántas oportunidades nos creemos los dueños del mundo? ¿En cuántas oportunidades hacemos y deshacemos? Actuamos a nuestro gusto e interés, olvidando de esa manera lo más importante. Y surge la pregunta, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que hay uno que vendrá y dirá la última palabra sobre la humanidad y sobre nuestro caminar y sobre nuestro actuar. Porque es cierto, todos compareceremos un día ante el tribunal de Cristo, el Rey del Universo. Él vendrá y viene a hacer justicia a la humanidad y hará justicia a los más pobres o, en palabras del Papa, a los más descartados. En la escena del evangelista que acabamos, de la lectura del evangelio que acabamos de escuchar sobre el fin del mundo, se nos dice, el Rey separa a las cabras de las ovejas y las pone a unas a la derecha y las otras a la izquierda. Y nos avisa hoy algo muy asombroso. Él, que es el pastor, el guía, el maestro, el Rey, se había identificado con la humanidad sufriente hasta el punto de él mismo decir, ¿cuánto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños? A mí me lo hicieron. Fijémonos, queridos hermanos, este es un examen que Dios pide y pedirá a la humanidad. Un examen que nos sorprende porque este examen no se trata de ideología ni de religión, ni de quién mandó más, ni de quién tuvo el cargo más grande, ni quién logró el puesto más importante, ni quién fue más exitoso. El examen final para la humanidad será sobre el amor. Un amor que debe ser concreto, un amor que debe ser manifestado en obras de misericordia, obras de misericordia muy prácticas y concretas. Por eso él nos dice, hoy tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a verme. Todo esto es tan sencillo que sorprende. Así es Dios, el Dios en quien creemos y en quien esperamos es un Dios sencillo y concreto. A diferencia que mientras nosotros andamos enredados en interminables luchas de poder, Dios es muy concreto y muy sencillo, pero al mismo tiempo nos plantea algo muy difícil, pero no nos quedamos en algo muy difícil. Él nos pide amar al prójimo. Una sociedad nos invita a crear una sociedad cristiana seria o sería aquella en la que los pobres están bien atendidos, en la que los necesitados tienen las respuestas a sus necesidades. al celebrar esta Eucaristía y este tiempo, esta Eucaristía en honor a Cristo, a Jesucristo Rey del Universo. Venía a mi mente esto que es bueno recordar aquella letra de aquella canción que dice al atardecer de la vida me examinarán del amor. no de las grandes cosas que yo haya podido realizar, sino el examen será sobre cuanto a mí a mi prójimo. Lo ha dicho también el Papa Francisco con increíble concreción cuando habla del tema político y de los políticos. Él dice las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas sino por no resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica con sus tristes consecuencias. El más importante de los exámenes es el de la vida y por eso también surge una vez más la pregunta a cada uno de nosotros ¿estamos preparándonos para este examen? ¿cuántas personas enfermas hemos visitado hasta el día de hoy? ¿a cuántos presos hemos ido a ver? ¿cuánto bien hemos hecho a los pobres? ¿cuánto hemos compartido y luchado por ellos? Seguramente serán las preguntas que Dios nos dirá y Dios nos hará al atardecer de nuestra vida. Por eso queridos hermanos pensemos que hay mucho por hacer y estamos a tiempo para aprobar el examen de la vida. No basta por tanto aprobar las materias del colegio de la universidad o de los diferentes exámenes de la profesión que cada uno de nosotros hemos elegido. No olvidemos el examen de la vida que nos pasará Jesucristo el que es el Rey del Universo y de nuestra vida. Estamos a tiempo al atardecer de la vida se nos examinará del amor. Que Dios fortalezca a cada uno de nosotros y que nuestro testimonio de verdaderos cristianos se haga realidad en este tiempo de mayor necesidad así sea. en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo todos juntos en este momento Gracias por ver el video.